A nadie me interesa que esta administración pueda cumplir no solamente lo que nosotros nos comprometimos durante la campaña, sino también las necesidades que se han presentado ya con la actualidad, con la pandemia. Hace poco estaba escuchando al ministro de Turismo. Nosotros como autoridades locales debemos apoyar también y apostar a la reactivación económica segura para atracción del turismo, porque la ciudad de Panamá es la primera cara que ven los turistas al llegar. Entonces, sí tengo ahora una mejor comunicación con el señor alcalde. Él es más técnico, está metido en los proyectos macro de la alcaldía, donde tiene que ver toda la ejecución del presupuesto. O sea, tiene un gran peso en la parte de las finanzas de la alcaldía. Y yo creo que ese espacio se va ganando en la medida de que, bueno, acabo de llegar recientemente en febrero. Y creo que a través del impacto que está logrando la oficina de la mujer y la gran acogida que ha tenido el movimiento que estamos creando de mujeres, apoyando mujeres, círculo de la confianza, mujeres de todas las ramas, mujeres que están en diferentes causas, se están acercando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, apoyar a la gestión alcaldicia y principalmente a la ciudad en temas de planificación urbana, pues yo no tengo, o sería maravilloso poder seguir hablando con Raisa Banfield, que fue vicealcaldesa y que tiene una gran trayectoria también de planificación urbana. Hay otras mujeres como Betty Chemier, muchas mujeres arquitectas que están en el tema de urbanismo, que creen en que la ciudad debe ser una ciudad que respete el derecho a cercanía al ciudadano. ¿Qué quiere decir?